No es el padre del niño, el padre es él. Amor, lo logramos. Qué vergüenza, cínico. Tendría vergüenza. Bien, mi amor, bien. Bien, bien para ti, pero ahora te va a costar para que tú pagas a mi hermano lo que tanto sacrificio le dio. No se trata de venganza, solamente me sorprenden las reacciones. Para ellos es una celebración, pero yo no sé, Ever, yo sí revisaría un poco más los chats. Eso sí me parece un poco extraño. Vamos al doctor Miguel Alegre, que está con nosotros. Buenas noches, doctor Miguel Alegre. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Angelina. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Ever. Buenas noches. ¿Qué se hace el día de hoy? El niño está firmado por Luis, pero resulta que el padre biológico es Ever. Así es. Ahora, como tenemos una prueba biológica de parte de Ever, ya podemos iniciar la acción de impugnación de paternidad, porque es la acción legal que le corresponde al padre que no ha participado del acto de nacimiento. El reconocimiento. El reconocimiento lo hizo Luis, y él lo es el padre biológico, por lo cual no corresponde a la verdad biológica, y vamos a hacer el proceso legal para que Luis sea excluido y Ever ingrese legalmente a la vida de la niña. Ok, aceptas, evidentemente, tú no quieres seguir vinculado a un niño que no es tu hijo. Sí. Perfecto, eso es lo que se va a hacer el día de hoy, y quiero decirles algo más. Entonces, el doctor Miguel Alegre se va a encargar de que, al final, más allá de las relaciones que ustedes puedan tener, me refiero de las relaciones humanas, de estas discusiones, de estas peleas, más allá de eso, aquí lo importante es un niño de cinco años que tiene todo el derecho de ser reconocido legalmente por su verdadero padre, de tener su identidad. Y por eso estamos hoy en el programa, y así vamos a cerrar el día de hoy. Y quiero decirles algo más a ustedes dos. Quiero también brindarles el apoyo psicológico de la doctora Lisette López, ella es psicóloga, es parte del staff del programa, y va a poder ayudarlos a sus hijos psicológicamente. Y a ustedes también. Sí, por favor, Andrea. Porque aquí la idea es que ustedes tengan una buena relación dentro de todos. Tienen hijos en común, dos hijos en común, uno de quince que está creciendo, y que obviamente necesita todo este apoyo psicológico que le vamos a dar. Pero si ustedes no tratan de ponerse de acuerdo, y no apoyan esto, va a ser muy complicado. Así que tienen ya el apoyo de la doctora Lisette López, y ahora sí yo me tengo que despedir. Gracias, doctor Miguel Alegre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí, Angelina. Gracias a usted, Andrea. Gracias, Luis. Gracias. Gracias también a ti. Y gracias, Céber. Gracias. Bueno, si son felices y se quieren, tengan felices. Gracias. Al final, que se trata la vida, ¿no? Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.